En opinión de Izquierda Independiente, las medidas adoptadas para afrontar la crisis solo profundizan en un modelo económico dependiente del mercado y en el que las Administraciones cada vez tienen menos recursos para paliar sus injusticias y para defender los intereses del conjunto de la población. Estas medidas, entre las que se incluye la rebaja salarial a los funcionarios públicos y de la que deriva la propuesta que hoy se trae a pleno, cargan en las espaldas de los trabajadores, asalariados, pensionistas, familias en general, el peso de la recuperación económica. Mientras que a los verdaderos culpables de esta situación, los grandes capitales, por ejemplo, las grandes corporaciones, las financieras, etcétera, etcétera, no se les exige ningún esfuerzo. Para Izquierda Independiente, las medidas adaptadas, como dice ATAC España, no son ni imprescindibles, ni equitativas, ni eficientes y, por lo tanto, en la medida en que se traen a este pleno, nosotros no las vamos a apoyar. Muchas gracias.